El servofreno es un ingenioso sistema que permite amplificar la pequeña fuerza del pie sobre el pedal al menos unas 10 veces. Gracias a este sistema, el frenado es mucho más suave y varias veces más efectivo. El mecanismo aprovecha la presión atmosférica para amplificar la fuerza. Para comenzar, miremos qué hay dentro del servofreno. Esta es la varilla que transmitirá la fuerza del servofreno hacia el cilindro maestro, se le conoce como varilla de empuje. Esta sección es la cámara de vacío. El vacío proviene generalmente de la admisión de aire del motor, aunque en algunos vehículos, si el motor no puede generar suficiente vacío, se utiliza una bomba de vacío adicional. De este otro lado se encuentra la cámara de presión variable. Más adelante hablaremos de esta. Este componente se llama diafragma. El diafragma es una membrana flexible y es libre de moverse linealmente como ves en pantalla. Este soporte de metal se asegura que el diafragma mantenga una forma adecuada. El diafragma divide la cámara de vacío y la cámara de presión variable y empujará la varilla de empuje con la fuerza de la presión atmosférica. Quizás te haya llamado la atención este resorte que aplica fuerza a la dirección contraria del pedal. Si se quiere suavizar el frenado, ¿por qué agregar un gran resorte que aparentemente hace lo contrario? En realidad, este es el resorte de retorno que hace que el diafragma vuelva a su posición de descanso cuando el pedal no está siendo presionado y es fundamental para el correcto funcionamiento del servo. Esta es la válvula atmosférica. Su mecanismo interno se encarga de regular la entrada de presión atmosférica hacia el interior. Está cubierta por este componente denominado cuerpo de válvula. Presta atención porque este componente es más complejo de lo que parece. Para comenzar, el cuerpo de válvula tiene una parte en la cámara de vacío y otra en la cámara de presión variable. El cuerpo de válvula, junto a la válvula atmosférica, se mueven junto al diafragma. Este conducto comunica la cámara de vacío con la parte posterior de la válvula atmosférica. Este otro conducto comunica la parte posterior de la válvula atmosférica con la cámara de presión variable. Como la cámara de vacío está comunicada por el momento con la parte posterior de la válvula atmosférica y ésta, a su vez, está comunicada con la cámara de presión variable. La cámara de presión variable también estará al vacío. Para facilitar el entendimiento, el vacío está representado en rojo y la presión atmosférica en azul. Cuando el pedal es presionado, la válvula atmosférica cierra el paso al vacío. Al mismo tiempo, deja el paso a la presión atmosférica hacia la parte posterior de la válvula. El camino que comunica esta parte con la cámara de presión variable aún sigue abierto, así que la presión se expande hacia allí también. Mientras más presión se aplique sobre el pedal, más aire dejará entrar la válvula hasta cierto punto. Ahora se ha creado una diferencia de presión entre las dos cámaras, como puedes ver en pantalla. La presión que se encuentra en la cámara de presión variable empujará al diafragma hacia adelante. El cuerpo de válvula se mueve junto al diafragma. Y finalmente, como la varilla de empuje se encuentra apoyada sobre el cuerpo de válvula, ésta se mueve también, transmitiendo la fuerza hacia el cilindro. Cuando el pedal deja de ser presionado, la válvula atmosférica cierra el paso al aire y abre nuevamente el paso al vacío. La cámara de presión variable vuelve nuevamente a estar vacía. El diafragma vuelve a su posición de reposo gracias al resorte de retorno. Pero, ¿cómo logra la válvula atmosférica abrir y cerrar el paso al vacío o abrir y cerrar el paso al aire? Dentro del cuerpo de válvula se encuentra la válvula atmosférica. Esta es otra varilla de empuje y está conectada directamente al pedal. Esta de aquí se llama válvula de control. Como puedes ver, tiene un hueco en el interior más grande que la varilla. Por allí entrará la presión atmosférica. Sin embargo, por la geometría de la varilla se encuentra cerrada, como ves en pantalla. La válvula de control no se mueve con la varilla, se queda fija en el cuerpo de válvula. Este es otro resorte de retorno para que la varilla vuelva a su estado de reposo cuando no hay presión en el pedal. Por favor, observa cómo se comportan estas tres piezas en conjunto. Observa que el hueco de la válvula de control se abre cuando la varilla de empuje se mueve lo suficiente, dando paso al aire. Este es el émbolo distribuidor. Es un componente hecho de metal, bastante simple. Está conectado directamente con la varilla de empuje, así que se moverá con esta. Gracias a su geometría, puede transmitir la fuerza de la varilla hacia el otro lado. Esta es la válvula de asiento. Esta se encarga principalmente de sellar la entrada de vacío cuando es necesario. Además, no deja pasar el aire que se encuentra en la parte anterior del cuerpo de válvula, ahora verás cómo. Pero primero, veamos qué hay dentro. Aquí se encuentra este resorte, que sirve para mantener un sello hermético entre la válvula de asiento y el émbolo distribuidor, y también como retorno. Cuando el pedal es presionado, la válvula de asiento se moverá junto al émbolo distribuidor, gracias al resorte del sello, hasta que llega a la entrada de vacío. Como la válvula de asiento ahora tapa la entrada de vacío, ahora la cámara de presión variable está desconectada de la cámara de vacío. La válvula de asiento está hecha generalmente de un compuesto de goma para garantizar un buen sellado. Cuando la válvula de asiento finalmente sella la entrada de vacío, se detiene allí, por la geometría del cuerpo de válvula. Cuando la varilla de empuje sigue su camino, el émbolo distribuidor se separa de la válvula de asiento. Entonces el aire se precipita hacia la parte posterior de la válvula y, por ende, a la cámara de presión variable. Cuando el émbolo distribuidor llega al final de su recorrido, entra en contacto con este pequeño disco de goma, que se deforma con la presión del émbolo. Mientras más presión ejerza el émbolo, más se deformará este disco y más aire entrará. Toda la fuerza que se aplique al pedal ahora moverá el diafragma hacia adelante. Cuando finalmente el pedal es soltado, el diafragma vuelve a su posición de descanso. El émbolo vuelve a estar en contacto con la válvula de asiento. La válvula de asiento vuelve a dar paso a la entrada de vacío. Así funciona todo el servo en su conjunto. Muy interesante, ¿verdad? Muchas gracias por ver este video. Nos vemos.